No me ocurre ni una pena, ni un dolor, ni una agonía. No me digas que no sufres, si te estoy viendo llorar, ven si llevas por mi lado, siéntate al lado de la vida, con el mismo pensamiento, nunca vas a confesar. Mira en mí, a quien vienes, y a quien nunca te engañino, mira que si no eres buena, no perdona de tus culpas, como Dios te perdonó. No me digas que no eres buena, no perdona de tus culpas, como Dios te perdonó. No me digas que no eres buena, no perdona de tus culpas, como Dios te perdonó. No me digas que no eres buena, no perdona de tus culpas, como Dios te perdonó. No me digas que no eres buena, no perdona de tus culpas, como Dios te perdonó. No me digas que no eres buena, no perdona de tus culpas, como Dios te perdonó. No me digas que no eres buena, no perdona de tus culpas, como Dios te perdonó. No me digas que no eres buena, no perdona de tu culpas, como Dios te perdonó. ¡Gracias!